Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Cero 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 Yo prefería que alguno de ustedes cantara algo alegre. No tengo nada alegre yo. Sí, por supuesto. Estuvo triste. Usted tiene, a ver. Sí. ¿Estás seguro, no? Bueno, tengo las alegrías del trabajo, pero luego también tengo el de mi follar a la vecina, ese que nunca me lo dejan cantar. Apesurados. Que tienen las alegrías del trabajo y el de mi follar a mi vecina, que nunca se la dejan cantar. No saben ni bueno, cante, cabra. Cante que hay poca gente, para tirarles piedras llegan pocas piedras. Vale, de la prostitución a los etcétera. ¡Hola, Renautas! ¿Qué? ¡Quepa Ríos! ¡Quepa Ríos! Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me jodí a la vecina y creo que está embarazada. Ayer vino a visitarte tu amiga clara del mar, y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un par viejos, nuestras piernas se cruzaron, y yo quise consolarla pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ella se puso a llorar, y temprano me decía, no sabes cuánto la amo, y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta, y debe estar enojada, porque tú no soportaste que ella me amara y te amara. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Te puso como loca, bien lo recuerdo, haberte dado cuenta, que su amor podía por los dos. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Recuerdo aquella tarde, al llegar desesperada, me dijiste dolorida, tu mujer está mirada. Yo te besé los ojos y te dije sonriente, por haberlo descubierto, ella está loca de ti. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Mirando crecer las plantas, me follé a la vecina y creo que está embarazada. Esa es la nana y creo que está embarazada. A esta no la contrato para ir a la planta, ni voy a la... fin. Grupo Cero, explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene parientes, no tiene estatuas. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa... ¡Bravo y González, tu niña! ¡Poetas, despiertos! ¡En la Nación! ¡Poetas, despiertos! ¡En la Nación! ¡En la Nación! ¿Qué le haces? 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 Bueno, canto una canción. Atleta de mí mismo. ¿Qué? Atleta de mí mismo. ¿Es bastante alegre? Bueno, dale, vamos. Mi monca está muy bien, pues, ¿eh? Hay que permitirle... Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y... Amé tanta belleza y... Desarbe... Comienzo por reproducir mis deseos... Amén. Las piedras, desafíos, esmeraldas, enronquecidas, por la falta de amor, rodeaban a tu cuerpo. Era hermoso ver cómo morían entre la blanca espuma y tu ravea. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Abre tanta belleza y te salvé. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Derrota, derrota sublime, decía el poeta en tiempos de paz. Si esto es la etapa superior del capitalismo, ni quiero pensar lo que debe haber sido la inferior. Mi mal es peor que la deriva. Cualquier movimiento de la naturaleza que llegue a los límites de mi percepción. Cualquier olor, cualquier sonido humano. El cambio de humedad, los caprichosos movimientos de mis órganos, la lengua áspera del gato sobre mis manos y un sol, cuando siento que el sol me toca con sus manos y mil maneras de hacer el amor. Una voz, cuyo misterio es ser ajena a mí, produce en el propio centro de mi ceguera, en colores vivos y a la vez naturales, una vida que todavía no he vivido. Tejo entre sueños, mis sueños. Que tened nuestro rumbo, si os place, que nuestro rumbo no es ningún rumbo. Bravo. Virginia, cante esa canción tan alegre de Tarticamor. Una canción muy alegre. Quiero besar tus labios para poder decirle a la mujer que amo, que he besado a la muerte, en plena boca que no me dijo nada, pero tembló y lloró, pero tembló y lloró. Se azorba de alta y bella, cual si fuera una hembra, desnudó su ceguera y también me besó. Fue un beso prolongado el que me dio la muerte, y murió entre dientes, pobre hombre lo amó. Yo la escuché a medias, pero a igual pise el freno, cuando vio mi sonrisa por decirle que no. Bajo la cabeza, tal vez avergonzada, de casi haber pensado, que yo iría a morir, a reclamar la mía y solo para mí. Como los hombres hacen con el amor la muerte, yo amé con locura, le dije todo amor, y también con locura, quiero amarla a veces. Sé que me llamarán, con concertos en el espíritu, campores de la muerte, yo podré decirles. Aquí traigo ese trozo de la arena del mar, para recordar amadas, estendidos en la arena. Tú me hiciste la estación, yo te quiero, y me rindos me hiciste, si no me quieres morir. Para estar al lado tuyo, no, vale de la muerte, yo. Para estar al lado tuyo, no, vale de la muerte, yo. Muy bien. Gracias. El asunto de las drogas es algo que estamos estudiando sin entender aún. Así que drogarse es una cosa que aún no sabemos lo que es, pero hacer mal el trabajo directamente es una cosa mala. Pero basta de perseguir a la gente, cada cual hará lo que pueda. El significante crecerá, alguien tendrá que crecer con él. Drogas, vaya y pase, pero negrosis, no. Drogas, vaya y pase, porque eso depende del Estado. Negrosis, no, porque eso depende de nosotros. El tratamiento psicoanalítico no es ninguna necesidad. Es un instrumento de precisión para medir la vida y si se usa para eso, es muy barato. No más cuentas quiere decir que el proyecto manda. El ser humano es otra mentira de la palabra. A veces las diferencias son siderales, pero eso todavía no nos hace diferentes. Yo enseño eso. Tuve que decirle al condenado, hay que mentir, hay que gachar, hay que sustituir permanentemente para que lo amado no se pudra. En cuanto a ella, le recordamos que con los ojos cerrados te puede hacer gozar tu peor enemigo, como en los sueños. Si yo me resigno a no escuchar, a no escuchar de todo, ella, a la larga, termina pronunciando correctamente todas las palabras. Es una bestia. Solo me escucha cuando le grito o cuando desaparezco. No hace otra cosa que hablar mal de lo que hacemos y después, cuando le pregunto por qué está llorando, ella llora más y dice que no la amo. Yo no le digo nada, pero ella algún día se caerá de mis horarios. Gachaban, gachaban. A veces, todo el día, yo no decía nada. ¿Qué decir si era lo único que sabían hacer? Más o menos bien. ¿Cómo mantener una conversación si ellas, al conocerse, no sabían hablar? Arrebato de luz, se la pasaban gritando, arrebato de luz, y la luz no alcanzaba ni para leer una hora seguida. Ejemplo 1 Ella me acusa de eyaculador precoz en lugar de asumir en parte su frigidez. Usted es muy rápido y yo soy muy lenta. Yo no le digo nada y me someto a su desear. Ahora, interrumpo el encuentro antes de lo pactado. Después, me quedo pensando que tengo que hacer las cosas de manera concreta. Y manera concreta quiere decir concreta. Por escrito. Punto. Este es del libro El poeta condenado. De Miguel Oscar Menas. Miguel Oscar Menas. Un pueta condenado tiene. Aquí presente. Mostráme un pueta. Y en esta. Autorretrato de espalda. Autorretrato de espalda. Estaba pintando en un salón donde entraba el sol por las rejas. Y las rejas me daban en la cara y me marcaban todo y dije, me pongo de espalda. Es una cárcel. yo tengo un relato educativo sexual ay Dios mío por favor del libro el sexo del amor de Miguel Oscar Menas no, no es mío yo puedo asegurar lo firmé yo porque a la chica que lo escribió le da la arruinza a su madre capítulo 6 me gustaría demostrarte algo que no puedo demostrarte me cortaría los huevos y te los ofrecería y estoy seguro que vos pensarías que otra mujer se beneficia con ese gesto de amor es por eso que no me corto los huevos es por eso que te amo hasta el ofrecimiento de lo que no podré cumplir Miguel trataba de hacerle comprender a Sara algo que él creía haber entendido en las entrevistas que tuvo con el máster lo que quiero decirte prosiguió es que no hay prueba de amor verdadera en el sentido de que ninguna prueba de amor es suficiente prueba Sara acababa de cumplir 30 años y no podía entender como un niño como Miguel porque Miguel era casi como un niño tenía apenas 18 años y acababa de ingresar en la facultad de medicina como era posible que hablara como hablaba eso me calienta pensaba Sara yo hace 10 años que me psicoanalizo con el máster y no puedo hablar como Miguel habla después de haber tenido 3 entrevistas con él Sara tratando de disuadirlo le dice para mí sería prueba suficiente de amor amar a la mujer que amas bueno eso para vos es muy sencillo vos sos la mujer que amo dijo Miguel en tercera estaba pensando en el caso de que te enamoraras de otra mujer yo la amaría Sara nunca sabemos si a propósito o sin querer le había dado a Miguel una idea que este evidentemente no tenía amar a dos mujeres hacer el amor con las dos juntas cuando siguió la conversación ya Miguel había crecido más de una década entonces pudo preguntar a su vez ¿y qué mujer te gusta tanto para amarla como me amas a mí? ella respondió rápidamente ninguna ninguna Miguel no le creyó pero aceptó el paréntesis diciendo que le gustaría ir al hipódromo linda tarde dijo Sara y se metió en el baño hizo ruido como de bañarse y salió del baño desnuda con el pelo suelto y le preguntó a Miguel ¿por qué a veces es tan grande teniendo tan pocos años? según se mire dijo Miguel un hombre en el continente americano es un hombre cuando cumple dos requisitos básicos más o menos iguales sin importar mucho la edad ¿y qué cosas tan poderosas pueden casi igualar a todos los hombres? Sara estaba muy sorprendida con lo que le decía a Miguel y se volvió a preguntar en voz alta ¿qué cosa tan poderosa que ni siquiera Dios pudo igualar a los hombres? y Miguel desnudándose él también le dijo yo me eché mi primer polvo completo con dos mujeres a los ocho años y cobré mi primer salario el mismo año es decir que soy hombre hace diez años en Europa que muchos hombres echan el primer polvo a los treinta y otros cobran su primer salario a los treinta y cinco sería considerado como un hombre de cuarenta cuarenta y cinco años así que dejas de de joder con que soy muy joven y es mejor que te pongas a estudiar un poco de frío llegada María a su casa con una coborza impresionante y le dice el marido María pero qué borrachera que trae pero me dijiste que vendría Mara que se abrigaran María que se abrigaran Carmen Salamanca nuestro intervalo musical verdadero Carmen yo sé que tú lo conoces pero mira que hay un chiste resulta que estoy muestra esperando en la sala espera de la maternidad y sale el médico y le dice el señor ha tenido pintillizo su mujer y él dice tengo un cañón y dice sí le dijo el médico pero límpielo porque le salió un tono negrito Carmen por arriba ¿aquí adelante? sí ¿os doy el culo? sí este es una pareja en un bar hay una pareja en un bar después de la segunda copa ella le dice así toda el oval oye ¿y qué edad me echas? ¿qué? ¿edad me echas? y él dice bueno por los ojos 25 por la piel 20 y por ese cuerpo 18 y el otro ¡ay! tú sí que sabes seducir a una mujer ¿y ahora qué vas a hacer? y dices pues la suma la suma la suma papá ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo? dice no sé pregúntale a tu abuelo y va un señor a un restaurante chino y dice a ver enséñame la carta y dice ¿qué tipo de carne tienen? y dice lo siento señor solo tenemos carne de lata y dice ¿qué tipo de lata? y dice pues lata de la que cuelen por los lincones cariño tú me ves gorda dice no mi buda perdón mi vida una mujer por tener un hijo y el médico le dice señora ¿quiere que su marido presente el parto? y dice no se llevan mal con el padre ah por cierto va un tipo a un hotel y dice ¿tiene una habitación? ay señor mire lo siento solo tengo una cama pero compartiendo con un señor que ronca mucho nadie la quiere esa cama pero no se preocupe démela a la mañana siguiente el empleado del hotel todo preocupado ¿qué tal has dormido señor? ¿qué tal has dormido? y dice hoy fenomenal muchísimas gracias y dice pero y el señor de la ronquida mire en cuanto llegué a la habitación le di un besito en la mejilla una palma de la larga y se pasó toda la noche con los ojos abiertos y el burro pegado a la pared una canción de la luna melódica por favor ahora que estamos cerca de febrero y carnaval y el carnaval y el carnaval calentándome está sentado vueltos carnaval de la tercera edad o cómo llegar a los cien años somos la tercera edad y en el carnaval estamos para festejar la muerte de todo lo que hace mal me hace mal me hace mal gritaba la señora que después de los setenta todo el mundo te respeta a mí me divierte mucho pero me hace mal muy mal que cuando hablan los jóvenes de tiendas no saben nada yo soy una mujer libre y tengo setenta años pero trabajé a destajo desde que cumplí los diez y si alguien se sorprende de que yo vivo tan bien casi sin enfermedad y la piel y una pintura yo les quiero aconsejar para no morir en vida hay que bailar y follar en cada oportunidad y si nadie quiere bailar y follar leeremos un poema y no nos irá tan mal a la letra a la letra a la letra a la letra dice la muchacha ábrete un poquito le dice el mochetón y el poema viene y va y al todo el mundo entretiene cuando las palabras dicen tonto 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 es el que se pone a pensar cuando le toca bailar cuando le toca vivir el goce de los 70 me hace mal me hace mal que a los 70 años mis nietos no me dejen ver la televisión quizá de confiar a tu abuelo la guerra le hace mal me perdí me perdí cuatro películas y la modicia es fatal y después tené mostrarme los programas infantiles por las dudas algún chiste me toqué muy bien los nervios y después de lo sexual ya nadie me quiere hablar como si yo apestara o no sintiera nada el otro día escuché que se contaba en un chiste donde era fácil escuchar de los abuelos y de su audido le preguntan al abuelo ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿qué con la abuela no hacen pim pam pum pim pam pum? el abuelo pensativo y levantando los brazos sobre un turno aquí total tan potente y prolongado como indican lo que haya alguna vez ha gozado pero hay algo que no saben los ingenuos comediantes que el abuelo llegó al abuelo llegó al abuelo llegó al abuelo a que pelaje cada mujer en su corazón le gritó un pequeño trono y la dejó sentada casi dos semanas mientras él bailaba en el carnaval cuando despertaron ella envellecida dijo que lo amaba dijo que lo amaba y que su amor sería para siempre para toda la vida toda la vida no me gusta me hace mal muy mal gritaba el abuelito mientras bailaba y cantaba toda la vida no me gusta me hace mal muy mal gritaba el abuelito mientras bailaba y cantaba mas ella intermedida le respondió con gracia ya sé no soy la única ni cuando tengo que no la tortilla de patata ya sé no soy la única ni cuando te cocino la tortilla de patata a ver un poema para suavizar la cuestión y ojo que hoy entiende mucho de esto de los 70 años de suavizar ¿cómo? no de agudizar de suavizar de suavizar de azul de Europa llegó la poesía y me dijo un sí fuerte o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos abandonar caminos hasta que hasta que topé una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro tras su amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma al alcance de una breve caricia el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles y a la noche algún sueño una historia de amor un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre un hombre tiene como bandera la libertad le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama hace como que ama pero no sabe amar un hombre dijo la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora un hombre le dije ambición a volar y aunque no pueda no le importa ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero un hombre perdón también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con fremecí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarcelan ¿me sigues? poesía del hombre hablamos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad el cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona grupo 0 el tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 91 758 19 40 91 758 19 40 muy bien muy bien yo le he hecho un fragmento ¿vale? de Novela Rosa de Miguel Oja yo soy el ejemplo vivo de un triunfo de un triunfo de un triunfo cuando este hablaba se sintió enamorada de ese hombre y dijo con gracia una mujer debe emplear todas sus fuerzas en luchar contra la esclavitud aunque la libertad no exista la libertad es libre dijo Sofía con fuerza nadie puede quitarle la libertad a nadie y nadie puede otorgarle la libertad a nadie para mí dijo Evaristo con calma sabiendo que algo iría a provocar con su decir dos mujeres es todas sí y un hombre es la mitad de dos mujeres dijo Silvia riendo con ganas sin embargo interrumpió Clotilde algo de verdad hay en lo que dice Evaristo algo de la mujer solo se entrega frente a otra mujer ¿y el hombre qué? preguntó Josefina lo da todo no más mirarlo todos tenemos algo que defender en la vida todo ser tiene algo que no es Gustavo que ya había perdido su recelo del principio ahora se encontraba muy a gusto en esa reunión la gente le gustaba las cosas que se hacían le gustaban los versos de Carlos lo impactaron buenamente y entonces casi sin darse cuenta preguntó con voz firme ¿puedo leer un escrito? y a pesar de que nadie respondió exactamente se hizo un silencio y Gustavo comenzó a leer vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted tanto argumenta con tanta pasión que no se lo permite eso no es vivir vivir es siempre una pasión contra uno mismo vivir es una flor que se abre cada mañana diferente vendavales de furias orgías de locas enredaderas creciendo hacia lo alto embriagan mi ser me recuerda en la primitiva ceguera donde el hombre pequeño y despiadado animal mataba para comer os digo el amor es lo que vive en el propio centro de las tripas el resto enseñanza de la primera escolaridad aquel inolvidable padre nuestro rezado en brazos de mi madre chupando en las tetas y en el amor nadie entrega y nadie recibe nada todo es invisible maceración sin huellas sangre olvidada en el amor el crimen es perfecto limpio inolvidable grandes espejos disfrazados de conchas marinas mostraban entre sus balbas abiertas desmesuradamente el ojo violento del amor clavado en mi mirada y todo era luz ceguera y luz estábamos lo recuerdo tomados de la mano extendidos sobre la arena muertos vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite eso es morir que pide siempre una pasión contra un omiso un levantarse todas las mañanas ser como empecinado corruptuoso contra el día anterior contra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad mi vida mis vidos vivir os digo una flor que se abre cada mañana diferente Cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende, eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso, eso es morir contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis hijos. ¡Bravo! Norma parece que no quisiera insultar porque está buscando hacer media hora. Me he vivido una frase que no encuentra. Así que no sé si le vas a ver. ¡Llegar, querida, llegar! Estoy llegando como siempre, gota a gota, fin de mes, amor. Enajenado, sordo, quieto. Con tres peñiques me siento dilantomas y de siete florines hacen que sea flor. A fin de mes, mi amor, para llegar pruebo volando. Me juego dos quinielas. Recuerdo dos poemas, amor y beso. La cúspide de mi esperanza de volar. Cuando en silencio, entre besos, le pido a Dios, mirá. Alas, Dios, para llegar hasta mi amada, fin de mes. Pequeñas alas muertas, cielos de luz para mi mente. Alma, un poco de alma, Dios, para llegar a fin de mes. Después, pasan las horas y arañando un sentido, llego hasta tus senos, amor. A fin de mes, loco, embrujado, alegre, enamorado por llegar. Carmen. Sí. A ver, ya voy a ver. Siga un telegrama de Houston. Como, alente, que dice, avisamos movimiento sísmico ocho y medio reiter. No. Pasan tres, cuatro meses y Delepe contesta. Movimiento controlado. Ocho reiter presos. No te escribí antes, porque viene un terremoto para destruir otro. sale un ladrón de los juzgados y le llama a su mujer ¿qué te han dicho? dice pues mira que tres meses de cárcel los cien mil euros dice Pepe no seas tonto coge el dinero yo tengo un secreto del libro los secretos de un psicoanalista todo lo que deseamos saber sobre el psicoanálisis en palabras de un psicoanálisis secreto número 136 5 de marzo de 1977 hoy prometí dar a un grupo de alumnos una charla sobre sexualidad femenina me metí en un lío ahora tengo que inventar algún escrito que parezca que habla de la sexualidad femenina siempre los temas que menos entiendo justo tener que hablar de la sexualidad femenina sexualidad que me vuelve loco en todas las circunstancias ella tiene la amplitud de todos los misterios todo vibra y todo enmudece en ella siempre al compás sonoro de su cuerpo nunca ningún mortal tiene que ver con esa libertad alma y fuego y antes de perecer en este infierno admito que la sexualidad femenina nada tiene que ver con lo que se ha dado a llamar sexualidad masculina y en esa diferencia tajo feroz sobre cada mirada busco del otro lado del abismo ese ser sexual que no me pertenece y en esa búsqueda más que hijos lo que voy sembrando es la locura si la mujer quiere liberarse tendrá que cambiar en su cuerpo anida el tan mentado poder del hombre y lo que en su cuerpo anida por disposición de su propia sexualidad se transmite a cada nuevo ser para consolidarse como ideología estos son a mi entender alguno de los motivos por los cuales la mujer no debería despreciar como ya lo ha hecho el hombre masculino la poesía como arma contra esa tiranía no termino de entender estas tonterías que a veces se mezclan con mi escritura que le gustan mucho que le gustan mucho arena es una canción que se titula soy toda tuya soy toda tuya así no era pensable un día no me maltrades más bésame un poco aquí no me maltrades más bésame un poco aquí mira mis labios me siento para ti mira mis ojos brillando para ti todo mi amor es solo para ti todo mi amor es solo para ti acércate acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me crees más acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me crees más bésame aquí todo mi amor todo mi amor bésame aquí bésame aquí alejame mira mis labios desiertos desiertos para ti mira mis ojos brillando para ti acércate acércate de el padecer olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me crees más acércate de el padecer olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me crees más ciúlex acércate cuidado vamos a terminar loco vamos a leer no tenías un laura tiene un un capítulo del libro La Bella de Día y Jesús de Miguel Oscar Menaza que es un libro de las bodas de oro con la poesía va un borracho por la calle se tropiza con un militar y le dice perdóneme sargento y el otro le dice, no verás estrellas ay si mi amor capítulo 11 después de la lectura del poema me miró como un hombre normal le leí el poema sentados los dos en el desierto venías a buscarme proveniente de un verso venías a buscarme proveniente de un verso despeinado y abierto con el viento a favor a tal velocidad que no podías detenerte el libro La Bella de Día y Jesús se escribió en el blog de la comunidad del país Menaza lo escribió pero como si fuese bella día a día escribiendo cada día una nota diferente y así se formó el libro no me dejan ni pasar a 300 metros de donde queda el día del país le bloquearon claro si le cerraron la cuenta del día del país tres meses después para poder besarme daba vueltas y vueltas y me dijeron hasta caer rendido casi muerto en la arena yo te besaba yo te besaba el rostro las manos las mentiras con mi lengua limpia limpiaba la arena de tus pies y tú muerto cansado soñabas que dormías a mi lado en la arena y cristales del tiempo caían en bandadas sobre nuestra piel después del poema él me miró con cierta ternura de hombre y me dijo nunca seré un hombre normal vine a la tierra para morir jajaja todos venimos a la tierra para morir somos una especie mortal no eso ya lo sé lo inventó mi padre pero yo vine a la tierra a cumplir una misión y qué misión es esa que se cumple muriendo no serás un esotérico no mi muy bella de mis pocos días he venido a morir según mi padre para salvar a la humanidad a mí me parece que tu padre está equivocado ¿cómo dices eso de mi padre? nunca se equivoca todos los padres se equivocan ¿así? ¿cuál es la equivocación de mi padre? mira Jesús te lo digo una sola vez y no te lo digo más la humanidad no tiene salvación así que te prohíbo y diciendo esto tomé una lanza del aire y le apunté a la cabeza que mueras la humanidad no tiene salvación entonces mi padre se habrá equivocado todos los padres se equivocan la izquierda no solo se equivocó a nivel mundial sino también a nivel personal las cosas del amor de la amistad de los grupos de los proyectos no las dio ni cuadradas todo debe ser pensado nuevamente y si es necesario escribirlo todo de nuevo se hará bravo muy bien el doctor Menas escribía ya sé que son palabras estas palabras mi único tesoro y dice así la rebelión de los idiotas será de todas las rebeliones la peor terminarán con el arte inventarán seguramente alguna máquina que sirva para todo terminarán haciendo de la majestuosa complejidad del hombre una sola cosa a los idiotas todos les da lo mismo si se tratara de una guerra queda claro los idiotas deben morir ellos piensan lo mismo de nosotros tengamos cuidado un poema del libro canciones que tiene música pero lo voy a lo voy a recitar el ciego y la novia yo tengo una novia de muchos colores que llegó hasta odiarme porque le decía que yo era muy ciego y nada veía un día me dijo cuando me acaricias amo tu ceguera porque si tú nada ves yo ya no tengo vergüenza además la piel del cuerpo y de las manos también cuando empieza la caricia liberan un nuevo ser cuando comienza el amor siempre viene acompañado de la posibilidad de ver que estamos embalsamados ahí donde el tiempo suele hacer sus ejercicios no me importa tu ceguera porque es tu piel la que ve pero cuando yo te muestro mis tetas algún cuadro un poema abordado al estilo oriental o la curva elegante de mi vestido claro o las graciosas cintas de mi blusita azul ahí miro tus ojos y pego un alarido la belleza en tus ojos está muriéndose por eso te aconsejo que nuestros cuerpos puedan temblar amor abandona en tus ojos la ceguera pon la caricia en vuelo y la belleza toda la belleza estará en mi piel a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelotas y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me ponía a cantar a mí me gustaba cantar por las tardes con la ventana abierta un tango sin par hablaba del hombre cayendo y alzándose y la mujer la ciega y la puta también algunas mujeres tal vez indiferentes esperan que un hombre les dé amor y pan no saben las vidis que el hombre ya ha muerto haciendo la guerra matando al rival a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelota y cantar y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me podía cantar así que ahora te toca muchacha rabalera levantarte la falda y ponerte a trabajar y si algún hombre llega triste y cabizbajo herido de guerra lo tendrás que cuidar a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelota y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me podía cantar tres minutos y medio del espectáculo que viene después para que se anejen el espectáculo de hoy después vamos a ¿eh? ¿puedes? 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 ¿está mal vestida, no? ¿puedes hacer? ¿qué voy a hacer? ¿quiere que haga algo? ¿qué canso voy a cantar? bueno, divorcio a los 70 ¿está bien o no? sí vamos hoy te canto amada mía para poderte decir que el amor que te tenía se ha tomado una hora y sabe cocinar no sé si podré quererla como te quiero a ti pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí sobre la mesa esperando mi huevo frito se está y yo llego y me lo como y no es pura validad no sé sin poder quererla como te quiero a ti pero al llegar del trabajo ella se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra la braguita y mueve pura conversión a festejar mi llegada yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como un amor después estoy acostado tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de huidoro después estoy acostado tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de huidoro me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada en la luna yo soy el rey cantor me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada en la luna yo soy el rey cantor soy el rey cantor a las 8 aquí en los años a las 8 flamenco tango y poema además ella va a estar vestida ¿no? me hablaba de ciudad así no puede ser no pudo no pudo no pudo con la palma que así no quise para que para que haya algo para que haya una bueno yo voy a seguir con un capítulo de Bella de Día y Jesús recuerdo que cuando presentamos en Madrid la Bella de Día y Jesús alquilamos un autobús con la portada de ese libro donde aparece Jesús desnudo la Bella y fuimos por todo Madrid en el techo de ese autobús gritando la poesía al pueblo ángel al pol escribe poesía así que fue un libro revolucionario ya yo digo una cosa ese sexo que tiene Jesús ¿es de Jesús? es claro Jesús y enamorado capítulo 27 todo tiene su explicación camina entonces hemos visto que la Bella de Día está enamorada de Jesús y tiene una una aventura apasionante con él caminábamos uno al lado del otro caminábamos uno al lado del otro sin mirarnos yo lo miraba de reojo él de vez en cuando cuando sonreía levemente de golpe una pregunta terrible se me cruzó y sin pensar se la hice ¿por qué no te vuelves al cielo? y él me contestó rápidamente porque no puedo no puedo ¿cómo que no puedes? no puedo no, no, no puedo no me vaciles ¿me haces el favor de decirme por qué motivo no vas a poder volver al cielo? hubo algo que no te conté de la conversación con mi padre ¿qué? también mentiroso y aceleré mi paso él me seguía a cierta distancia no podía ver mi cara pero yo estaba sonriente me hacía mucha gracia que Jesús mintiera como todos los mortales traté de ponerme seria y me di vuelta y le di y le dije como se verá mentiroso y comencé a correr como una chiquilla a toda velocidad pero con el asunto de los superpoderes él ya estaba esperándome en la esquina yo hice como que no lo veía y me lo llevé por delante nos caímos los dos al suelo pero él esta vez hizo algo para que yo no me golpeara en ese momento sentí una gran ternura hacia él pero igual le volví a preguntar ¿por qué me has mentido? no te he mentido no te he dicho toda la verdad considerando que tú eres muy sensible ¿cómo de sensible? ¿acaso tú me conoces en profundidad? no no te conozco en profundidad pero tú eres muy sensible ¿y de qué se trata eso que me haría tanto daño? Jesús no me contestó y comenzó a caminar ahora era él el que caminaba adelante y yo lo seguía a unos pasos de golpe Jesús se dio vuelta me miró muy seriamente creó que en los ojos y me dijo ¿y tú por qué me preguntas por qué no me voy al cielo? es que no soportas que viva en la tierra que si aparezco porque aparezco que si desaparezco porque desaparezco eres muy sensible ¿por qué no te dejas de rollos y me cuentas toda la verdad? toda la verdad y me comencé a reír que no daba más me sentía una madre gritando a su hijo pequeño porque le había mentido Jesús comenzó a reír francamente y nos abrazamos por primera vez y me tomó en sus brazos y me lanzó hacia arriba unos 20 metros y yo no caía sino que descendía como volando cuando terminé de bajar y estaba otra vez a su lado le pregunté inquieta ¿me estás transmitiendo algunos superpoderes? y Jesucristo sonriendo me dijo bueno si tú lo dices tenemos una importante novedad en la editorial Grupo Cero el segundo tomo de la casi una autobiografía de casi un premio Nobel de Miguel Oscar Menasa ¿quién es Miguel Oscar Menasa? nace en 1940 en Buenos Aires y en 1976 en Madrid poeta médico psicoanalista editor pintor director de cine y guionista actor cantante publica desde 1961 pinta desde 1978 en 1971 funda el movimiento científico y cultural Grupo Cero en 1974 funda la editorial Grupo Cero en el 81 funda la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo Cero a partir de 2003 escribe letras de canciones en 2005 comienza su andadura cinematográfica teniendo en su haber una reintena de cortos y cinco largometrajes en 2011 comienza el espectáculo de poesía y flamenco ahora andará diciendo que se transforma en 2014 en flamenco tango y poesía soy el cantor es director de la revista Realismo Psíquico iba a leer algo de su interior pero es cierto que en la contraportada aparece un texto bastante interesante y para que digo que les animo a adquirir el libro tengo que considerar un cambio radical en muchos momentos de mi vida tengo que poder ser un hombre un poco diferente al que soy para mí y para toda la gente que me rodea amores y trabajos lo que siento es que el camino más tortuoso y más imposible de recorrer es que yo cambie mi vida y mi escritura para que los hombres y las mujeres actuales hablen bien de mí pues bien eso no va a pasar aplausos anunciamos que el sábado 26 de enero se inaugurará una muestra de pinturas de Miguel Oscar Menasa en la cafetería La Extremeña que está en García Paredes número 86 en Madrid será a las 11 12 de la mañana 11 de la mañana 11 de la mañana el sábado el sábado 26 de enero en García Paredes 86 están todos ustedes invitados y conocerán la pintura son unos 22 cuadros de un metro por metro un metro por 81 son grandes el pintor del realismo psíquico y eso quiere decir que es el momento de la agenda del grupo 0 el viernes por la mañana de 10 a 11 de la mañana que pueden realizar en directo en la sede del grupo 0 calle Princesa número 13 primero izquierda el taller ansiedad y estrés sus consecuencias en la empresa un taller gratuito de psicoanálisis con Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca psicoanalistas de la escuela de un poco 0 pueden hacer en directo y en presencial o inscribirse y verlo online de forma gratuita por la tarde tenemos conferencia abierta de psicoanálisis viernes de psicoanálisis sobre en esta oportunidad sobre la interpretación de los sueños esa obra inaugural del campo del psicoanálisis será a las 7 de la tarde en la sede del grupo 0 la entrada es totalmente gratuita y la imparte Helena Trujillo luego tenemos la televisión del grupo 0 la cita del martes a las 10 de la noche es los cuentos de Norma ¿cuál es el título del cuento de esta semana? a no sé qué paseando por la orilla de cena vagabundeando por la orilla de cena el martes a las 10 de la noche el miércoles a las 10 de la noche ellas conversaciones diversas tienen una oportunidad nos sirve de tema un aforismo del escritor Gastón Bachelard la aflicción mayor es la del porvenir traicionado así que a las 10 de la noche ellas conversan sobre esa temática y el jueves a las 10 de la noche en la televisión del grupo 0 en facebook en youtube y en el grupo 0.org poesía más poesía ese programa tan interesante y tan especial que realizamos cada jueves que en esta oportunidad tiene como invitados al gran poeta argentino Oliverio Girondo y a la poeta del grupo 0 recientemente fallecida nuestra compañera Lucía Serrano así que tenemos muchas citas interesantes esta semana muy bien el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quise dar con toda vale, vale se equivocan ¿quién está con la máquina? está la máquina sola ¿no está Susana? sí, está funcionando pero no me la controla no está de aquí si querés se los tenemos aquí a ver bueno, pero no los tengo todos a ver Jacintia dice ole, bravo aplausos Antonia López bravo de México de Manuel Borja Santana saluda y yo no tengo más aquí sí, por eso depende es que sale pero bueno que se está retransmitiendo y entonces bueno, saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos vale, ya estamos de la confianza venga, venga dos tres el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflorar y grita enloquecido de ciega libertad y se arroba y se arroba lanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en este compás que viene que desborda te ataca te ataca te hace el jornal que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¿Está en un chico una chica haciendo el amor en un coche? ¿No? Que estés dura ¿No? Que incómodo De golpe la chica dice ¡Ay! Si sabía que tenía ese tamaño que hubiese quitado las bragas y el chico piensa ¡Ay! Si sabía que era virgen lo hubiese llevado a un hotel ¡Ay! 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 De momento de la semana que viene seguimos transmitiendo por Facebook y que ahora a las 20 horas poesía, tongo, flamenco, tongo y poesía con Figuero Oscar Menaza Virginia Valdominos en Anfergitano y estará cerca Antonio Amaya nuestra guitarra flamenca Así que nos vamos a preparar y a las 8 nos vemos de nuevo aquí con los artistas dentro de 20 de la hora Nos vemos muy bien ¡Gracias!